La lucha contra el estigma y la discriminación por razón y salud mental, también en el ámbito educativo, son motivos más que suficientes para merecer este público reconocimiento. Creada por el Ayuntamiento en 2016, la Oficina Palma Accesible ha trabajado desde entonces por eliminar cualquier barrera arquitectónica, urbanística o en el transporte público que suponga un impedimento para las personas con discapacidad. Otro claro ejemplo de implicación con la sociedad que le rodea y los problemas que ésta padece es el de las bodegas Masiabat. Desde sus inicios, esta empresa mallorquina ha colaborado con múltiples entidades. Solo vosotros conocéis el esfuerzo, los desvelos y las preocupaciones diarias que vivís para mejorar la vida de vuestros familiares. Sois un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias a todos.